Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a mi canal Universo Psíquico. Yo soy Elizabeth y este es el tema que te tengo para hoy. Voy a contarte de un fenómeno cólder que es que ocurrió a un ser querido muy cercano de mi familia cuando él era prácticamente un adolescente, una experiencia muy fuerte que él tuvo. Si quieres aprender qué son los poltergeists o cuál es la diferencia entre poltergeists y fantasmas, al final de este video yo dejo unos cuadritos de videos, uno de ellos es Fenómenos Paranormales y allí encuentras la explicación entre poltergeists y fantasmas, que es una pregunta que me han hecho muchas personas que me han escrito a la caja de comentarios. Antes de iniciar recuerda suscribirte gratis a mi canal haciendo clic en el botón rojo que dice suscribirse que está aquí abajo del video. Incluso puedes hacerlo ahora mismo mientras estás viendo el video y quedas inmediatamente suscrito o suscrita. Bien, esta es una historia un poco triste, ¿sabes? Resulta que él creció con su abuela y su madre lo dejó al cuidado de la abuela cuando él apenas tenía uno o dos años. Era un bebé prácticamente, para mí un bebé, imagínate, tan pequeñito. Él creció y nunca supo de su mamá, absolutamente nada. Ya cuando llega a la adolescencia, cuando está en esa etapa de los 15, 16 años, él empieza a trabajar en un colegio muy grande en horas de la noche. Resulta que la mamá de él regresó después de todos esos años. Lamentablemente, ella no regresó para pedir disculpas, ella no regresó para explicarle por qué se había ido. Ella estaba muy enferma, en ese momento le habían diagnosticado una enfermedad prácticamente terminal y ella venía que el hijo por obligación la tenía que cuidar. Él, siendo una persona que sentía que no era justo lo que ella le estaba pidiendo, que era un poco orgulloso por decirlo así, le dijo no, yo no voy a cuidarte porque tú no cuidaste de mí, así que sigue tu camino y vete, no voy a cuidarte. Esa fue la decisión que él tomó. Y él continuó trabajando en el colegio y se desvinculó totalmente de toda información acerca de su madre. Incluso le dijo a su abuela y a cualquier ser querido, le dijo no, quiero que me cuenten qué pasa o qué no pasa con ella. Quiero saber absolutamente nada. Y él, estando las noches en el colegio, empezó a tener cierto tipo de experiencias, folder gate, en el colegio. ¿Qué ocurría? Solían despertarlo unos ruidos que provenían de los salones de la secretaría. Escuchaba que en esa época, recuerdas que existían las máquinas de escribir, que había que teclear muy duro para poder hacer los informes. Él escuchaba como escribía sobre la máquina y es, en el colegio habían ese tipo de máquinas, en esa época muy modernas, en donde la persona acaba de escribir y luego tiene que mover el rodillo para el otro lado. Entonces, escuchaba que escribían, escribían, escribían y luego, ¡shuuu! movían el rodillo para continuar escribiendo. También me contaba que con los días las cosas fueron poniéndose un poco más fuerte. Entonces, se abrían y cerraban las puertas de los salones, se escuchaban lejos personas hablando, que no había absolutamente nadie en el colegio, a pesar de lo grande. El colegio estaba más bien aislado, estaba en una zona donde estaba el colegio y luego varias campesas. Entonces, imposible que hubiera personas en el edificio a esa hora. Él me dice que recuerda muchas veces levantarse, tomar la linterna y ir a averiguar de dónde provenían los sonidos. Me cuenta que en ocasiones entraba al salón donde escuchaba a la gente hablando, muy cerca el sonido, muy cerca y entraba y cuando entraba ya no había sonido, pero provenía de ese salón. Hubo una noche en particular que ocurrió, que lo despertó una brisa, una brisa muy fuerte lo despertó. Él pensó que se había roto un vidrio o que había dejado una puerta o ventana abierta y el viento se estaba colando a través de ella. Se despertó con la intención de cerrarla, pero no había absolutamente nada abierto y seguía la brisa, seguía la brisa. De repente la puerta se abre por sí sola, de una forma muy fuerte y él se angustia y sale corriendo, pues a defender el colegio porque al fin y al cabo para eso era su trabajo. Sale a enfrentar la situación y de repente aparecen unas hojas de periódico, grandísimas, moviéndose, viniendo de una de las esquinas del corredor. Venían y se movían en remolinos, se movían en repolinos, la brisa mucho más fuerte hasta que las mismas hojas fueron desapareciendo. Las luces prendían y apagaban desde ese mismo proceso. Al día siguiente sale del trabajo a eso a las 7 de la mañana cuando llegan los estudiantes y se va a la casa de la abuela pues a cambiarse, a desayunar. Y la abuela está llorando y le dice tengo una noticia muy triste, anoche murió tu madre. Es cuando él entiende que simplemente fue una forma de despedirse y la forma de que ella se despidió o hizo su presencia en ese momento con él fue a través del fenómeno Poldergate. Si te ha gustado este video por favor regálame una manita con el pulgar arriba y compártelo, eso me ayudaría muchísimo. A mis suscriptores muchas gracias por apoyar mi trabajo, gracias por hacer crecer tanto esta comunidad de universo psíquico. Si has tenido experiencias Poldergate cuéntanos aquí en la caja de comentarios o haz tus preguntas, estoy aquí para responderte. Le envío un beso muy grande, un abrazo gigante y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.